No sé por qué nos pasáis por los directos ¿Estáis bobos o qué os pasa? No sé por qué me acercó al móvil Como si fuese el micro, pero... Vamos a darle caña Recordad, aniversario de PTC Espero que tengáis la mejor De las suertes, de verdad, espero que tengáis La mejor de las suertes Multigratis en el banner de Luffy Sanji Por favor, que me salga pronto O por lo menos uno de los que estáis viendo por allí Que la verdad es que me haría muchísima ilusión sacar cartas nuevas El Betji me da un poco más igual Porque el Betji lo vamos a conseguir sí o sí Pero... Vengo por la neta de YouTube, bien hecho Pero... Obviamente el que más me gustaría Pues bueno, Luffy Sanji Y a ser posible también el Dofi Hay bastantes Legends dentro del banner No tengo... Tengo la mayoría, obviamente Así que... ¡Vamos allá! Multigratis Todos los que vayáis a tirar conmigo Mucha, mucha, muchísima suerte ¡Vamos allá! ¿Puede haber Legends? ¿No del todo? ¡No! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Vale! Vamos a ir poco a poco Y también hay muchos RR Que quiero sacar Sobre todo la nueva Nami Típica el multi gratuito Me ha salido un Legend Es más de lo que he esperado G Quiero Creo que viene aquí, ¿eh? Vale, ¿no? Ojalá te salga Chopper de Navidad Gilipollas No tenía a este A este Jonji Maravilloso ¡Ojo! ¡El Dofi! Maravilloso Muy contento Muy contento, muy contento, muy contento Muy contento, muy contento, muy contento O sea, claro, la verdad Ya os lo he dicho antes Los Legends que me faltan son los que... Me cago en la puta Los Legends que me faltan Son los que aparecen ahí arriba A la derecha de vuestras pantallas Y la verdad, bastante contento De que me haya salido el Dofi Porque no teníais una carta Bastante, bastante, bastante top Así que le metemos el check Ya tenemos a Dofi Nos faltan Otros Cinco personajes Era el que quería Y me falta solo Y me falta solo el Lufi Sanji O sea, de los que quiero Me falta solo Lufi Sanji Tesoro me gustaría sacarlo Shirahoshi creo que también está bastante bien Pero bueno Me voy contento Me voy contento con ese... Con ese Dofi, la verdad Me voy bastante contento con ese Dofi Una carta que voy a implementar a mi equipo de PvP 100% seguro Así que, perfecto Vale 11 moneditas que nos hemos sacado Bastante nice Un tick gigante Así es Y empieza lo bueno, gente Casi, te podemos quemar tu suerte ¿Por qué? Casi, suerte y es back No lo tengo del todo claro Empiezan los multis Por gemitas Primer multi 30 gemas Segundo multi Nos garantiza One Ami Wabegi Que espero sacarme a Anami La verdad No sé cuánto llegaremos a tirar Imagino que al cuarto llegaremos Mínimo Uuuu Uuuu Oye, están bastante bien Los steps, ¿no? Bueno Vamos para allá Vamos con los multis Vamos al lío Sugar es la nueva Sugar es la super tipo Así es Recruit No me interesa Luego vaciamos la lista Empiezan los que duelen Así es Vamos allá Un buen spam de Cacesuertes En el chat, gente Todos los que seáis suscriptores Por favor, spameandos Cacesuertes Que necesito vuestra ayuda Eh, no puedo No puedo seguir así Lo estoy pasando bastante, bastante mal Tenemos tren Vamos, dame un gato No hay gato No hay gato No hay estrellas Hay solo tren Uno Dame transformaciones Uno Dos Supuestamente esto garantiza legend Uno Dos Tres ¡Dámelo! Hemos gastado la Cacesuerte La verdad es que tres Legends en un multi Es algo que no suelo ver mucho Rayleigh no lo quiero para nada La verdad No quiero absolutamente para nada a Rayleigh Pero Tampoco quiero a estos dos Los tengo Dame uno más Uy Muy complicado, muy complicado Muy complicado, muy complicado Bueno, a ver, tres Legends Los tres una mierda Pero, oye A ver, una mierda Tienen su uso, ¿no? Como siempre Pero bueno No es lo que quería No es lo que quería Vamos a continuar Ya estoy más caliente Que el palo un churrero Vamos al lío Dame animación de Legend Este no lo tenía subido Vaya Y no le meto el candado Porque soy subnormal Pedazo de animación, gente Pedazo de animación Increíble Puedes darme por lo menos A Beji O a Nami Que sé que en el último Poster de este multi Me lo regalas Pero, coño Dame uno antes Dame uno ahora Y luego el otro Me lo das Usohachi Buena carta ¡Nami! ¡Vamos! Preciosidad de carta ¡Coño! 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 340 gemas solo ya ¡Vamos! Ah, bueno, no Aquí hay Legend garantizado Así que la animación Da un poco igual Me han salido todas Las animaciones, gente Todas El gatito El tren Las estrellas rojas Me ha salido todo Dame varios Legends Gear Force Dame varios Legends Uno Dos Y el último Es otro Legend Tenemos tres Legends en este multi ¿Qué hago si tengo Legends repetidos? Te cortas los cojones ¡Aquí! Puto Rayleigh ¡Qué pesado! Ok ¡Vale! 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 No lo tenía Así que por mí Nice or nice Oye ¿Por qué no se ve? La madre que me parió Transformar Ajustar a pantalla Pum Hacemos esto To cutre Lo siento mucho To cutre To cutre To cutre Cada vez que nos salga uno nuevo Tenemos que hacer esto ¿Por qué? Porque el OBS funciona regular Pero bueno Es lo que hay Tenemos dos nuevos, gente Tenemos a Whitebird Tenemos a Doffy Falta el importante El de arriba a la derecha ¿Eh? Whitebird la verdad es que es una carta preciosa Whitebird la verdad es que es una carta preciosa Y supuestamente el último Legend Es uno de los Legends Featured Pero creo que es uno de los Legends Featured De la parte de abajo Es decir, no de los primeros Así que no creo que Creo que no puede salir LuffySanji aquí Creo Viveka Las tengo ya Cartaza La verdad Muy pero que muy top Pero ya las tengo Así que me lo guardaré como coleccionismo Porque la carta es muy 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 bonita Pero bueno, gente Dos Legends nuevos No me puedo quejar de momento Objetivo Pues sigue siendo el mismo Karu Vale Mal rollo Vale Transformaciones Solo una Dame un Legend Uno Dame más Dos Oye Estoy teniendo mucha suerte ¿Eh? ¿Cuál es mejor? Roger o Oden Yo creo que Roger Pero tampoco soy ningún experto Estoy teniendo bastante buena suerte En cuanto a términos de por lo menos Los Legends que me están saliendo Bastante nice La cantidad Los Legends Pues bueno Podrían ser mejores Dámelo Otra Nami El Veggie sigue sin aparecer Cartote Cartote Pero Pero ya la tengo ¡Ojo otro! Dámelo La Nami De las naranjas Hay muchas gemas Por farmear Sí, hay muchas En este evento Van a regalar 300 Bueno, van a regalar Vas a poder farmear Hasta 300 Vale El último póster Otro Legend Vamos a ver si tenemos suerte Va Me lo voy a dejar todo aquí Me quiero dejar 80 Eso es lo importante Me quiero dejar 80 Vale Tenemos gatito Ya sabéis que el gatito Significa Legend Pero bueno Aquí sabíamos que Legend Sí o sí Vamos a sacar Yo me quiero quedar Como mínimo Con 80 Dos Tres Y el último Cuatro Cinco Cinco Legends Tú no Y sigue sin salir El veggie Dámelo Por favor ¿En qué multi Estás? En el quinto El gato El gato no es lo que No quieres El gato Ahí está Ahí y arriba Están los que quiero Vamos 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 Sí Sí Let's go ¿Sabes que Reyes También puede salir Con extended No Ah pues no lo sabía Pues menos mal Pues menos mal Que no eh Menos mal que no Menos mal que no Y a otro Katakuri Bien Katakuri Personajazo Y ahora me das A Shirahoshi Espérate Vamos a mover el tic De barba blanca Que me suda la paña Let's go Let's fucking go Oye muy contento eh Muy 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 contento Hemos tirado Relativas pocas gemitas Y tenemos bastantes Para próximas partes Que ya sabéis que soy Muy pero que muy Weep Muy pero que muy fan Muy pero que muy simp De mi querida Boa super tipo Que está en la parte 3 Así que ya veremos Es la carta que quería Puede ser Y tenemos aquí el último Legend de este banner No voy a tirar absolutamente Nada más Que a ver que es lo que nos sale Y tenemos Nami Robin Que bueno Ya la tengo 18.000 millones de veces También Así que Nada más Nice 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 Let's go Me ha salido Akainu en el primer multi Me alegro Personajazo también Si era el quinto multi El quinto multi hemos tirado Me he sacado a Akainu en el primer multi Supongo que bien menor que 3 Ha estado bastante bastante bien Recuerda gente 100% de probabilidad de subir el especial Importante para Justo ahora Tengo que farmear los libros Lo primero diría yo Para aprovechar ese eventito Te dieron a Nami A Betji En el segundo multi Es verdad Betji no me ha salido Pero bueno Nevermind Nevermind Te ha salido con Incompleto Espera Wait ¿Puede pasar eso? ¿Puede pasar eso? No lo sabía No lo sabía No lo sabía Hostia De auténticos locos De auténticos locos ¿Eh? De auténticos locos Vamos para allá Vamos para allá No sabía que podían ser sumoneados Con el Con el ink Maravilloso 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 Muy contento Muy contento Mira ya no tenemos Que gastar un ink Si te sale tirando Con gemas Te lo dan Con el ink entero Si te sale la gratis No te lo dan Oye interesante Y eso va a ser así Con todos los personajes Si te sale la versión De cinco estrellas No Como me ha pasado a mi No creo que es Creo que es por lo Igual es por lo que dice Yonki Triunfada Tenemos Muy contento Muy 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 contento De lo que ha pasado hoy aquí Oye porque no sales Ah coño Que esta ya ha subido No wait Ah que me falta Mira No me apetece Lo siento mucho Voy a hacer algo No miréis No miréis No miréis No miréis No miréis esto Yo le daré la ink Que es muy bonita la animación No acto para menores Si 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 Literal Ostia no me jodas Tengo un segundo fail Vale Vamos a ver Que podemos tirar Que quiero tirar para atrás Coño Bueno podemos expandir Un poco la box Vamos a tirar Esas nueve gemitas En box Tengo espacio suficiente Ya que nos ha sobrado Con la tontería Nos podemos permitir Hacer eso Hacer equipo para los eventos Y me faltas fotos Pues bueno gente Encantadísimo De verdad Ha salido de locos Cinco multis Así que me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo De la gente de youtube Vale Esto obviamente En twitch Vamos a seguir Pero bueno Muchas muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Chau Chau